Amigos de Atomics Comics, un saludo, espero que se encuentren muy bien, un saludo a todos mis compañeritos, a Iman, a Alex, a Paul, a Aure, a Jackie e incluso al buen Oliver que habitualmente está detrás de cámaras pero que en esta ocasión pues no nos puede acompañar y esto pues como lo saben estamos ante una emergencia sanitaria entonces espero que todos ustedes estén ahí encerraditos en sus casas leyendo cómics y sobre todo viendo Atomics Comics para que tengan una buena guía de lectura para la cuarentena y bueno es por eso que vamos a hacer este programa especial donde pretendo hablarles un poquito de uno de los escritores que más me gustan, ustedes ya lo conocen porque se ha visto muchas veces aquí en Atomics es el señor Alan Moore, a lo largo de esta pequeña capsulita iremos mencionando los programas donde se ha hablado de obra específica de él y podrán verlo en los botones que irán apareciendo en el monitor, dicho esto pues el vídeo está estructurado para hablar un poquito de la obra de Alan Moore, de antemano aclaro que no he leído todos sus cómics, no he leído todo lo que el señor ha escrito sin embargo de lo que he leído hay un montón de cosas que me gustan y justamente pretendo hablar de lo que para mí es la mejor virtud de Alan Moore que es tomar personajes, conceptos preexistentes para con base en ello pues hacer cosas más más poderosas en su narrativa y marcar rumbos para dónde dónde irá la industria en los próximos años que fue prácticamente lo que hizo durante los ochentas, noventas y todavía la década del del 2000, entonces dicho esto pues empecemos hablando un poquito de Alan Moore que como bien saben nació en Inglaterra, nació en Northampton de una familia no tan acomodada y que pues dibuja desde chamaco el buen Alan Moore, a él le gusta, le gustaban los cómics, le gustaba dibujar, le gustaban las historias pero él se da cuenta que su talento como dibujante no le va a alcanzar para lo que él quiere que es dibujar en las grandes marcas de cómic, al darse cuenta que no tiene el talento, la velocidad sobre todo la velocidad decide que se va a dedicar a la otra parte que mejor sabe que es contar historias y pues así empieza su recorrido por periódicos, por polps, por revistas, trabajó para 2080, trabajó para Marvel, trabajó para la revista Warrior y la revista Warrior pues es una de las que le va a dar más importancia al trabajo de Moore porque ahí van a aparecer muchos trabajos que después van a a catapultarlo y que lo van a hacer famoso, el primero de ellos pues es el que es el superhéroe el más de los superhéroes más desconocidos el más famoso y es Miracleman y en esta una de las primeras obras de Alan Moore nos va a poner de manifiesto cuáles son sus principales habilidades que es prácticamente tomar una figura que ya existía para con base en esa figura hacer un relato poderosísimo cambiar un montón de elementos de construirlos y marcar un gran paradigma. Miracleman es un personaje que ya existía previamente es una copia pirata de Captain Marvel que ahora ahora conocido como Shazam donde básicamente tiene los mismos el mismo mecanismo es un chavito que tiene otros dos compañeritos es Mike Moran y Johnny Bates y un tercer personaje que ahora nos recuerde que realmente es intrascendente porque al menos dentro del arco de Alan Moore muere a las primeras de cambio y bueno pues este Mike Moran es un niño que dice una palabra mágica Kimota y se transforma en Miracleman esto como bien lo saben pues es prácticamente la copia de lo que hacía Captain Marvel donde Billy Batson decía Shazam y se transformaba en esta encarnación de héroe de dios del dios del dios del trueno de la sabiduría etcétera que es muy parecido de hecho en lo que ocurre en en este cómic no ambos Shazam Miracleman Superman Sentry etcétera todos son prácticamente representaciones de dioses de mitos solares y pues bueno esto es prácticamente lo que nos encontramos en en esta historia y que es básicamente una reinterpretación del mito del del superhombre es lo que nos deja de manifiesto Alan Moore en este en este primer trabajo que empezó a marcar mucha empezó a llamar mucho la atención y empezó a marcar pautas sobre todo por lo que ocurre en los primeros en los primeros 15 números o 16 números que son los que guioniza Alan Moore y entre otras cosas pues bueno nos cuenta no a este superhéroe joven sino a un Mike Moran ya entrado en años es un hombre de que está cercano a los 40 años que no ha hecho mucho mucho en la vida que tiene un matrimonio pero está frustrado es periodista pero tampoco es el mejor periodista de todos y encuentra en sus sueños en un sueño de volar se da cuenta que él era que él era Miracleman y en un en un atentado terrorista recuerda la palabra clave que activa todos sus poderes y viene como una encarnación que es salva al al salva a Inglaterra de de estos de estos atentados y esto obviamente llama la atención de una persona que se llama Johnny Bates y que era su compañero Johnny Bates es eh Kid Miracleman y en la última misión que tuvieron Miracleman y Kid Miracleman él regresa a la tierra pero nunca vuelve a transformarse en su alter ego por lo cual se queda como un ente super poderoso eh con la mentalidad de un niño y empieza a tornarse en en algo malvado al final ese va a ser el el gran enemigo de el el gran enemigo de Miracleman y eso se verá reflejado en que van a tener una super batalla super final y ultra violenta que es de hecho la primer gran batalla que se ve reflejada en la historia de cómic donde tiene incluso eh una manifestación visual bastante bastante terrible bastante apocalíptica con muertos con muertos con destripados con cadáveres colgando eh y que es básicamente la representación de lo que realmente pasaría si hubiera seres super poderosos con esta capacidad de de hacer el mal en en un mundo en un mundo como el nuestro ¿no? es es la primer gran historia de de Alan Moore y que apenas hace poco tuvo la oportunidad de hacerse masiva pues Marvel Comics adquirió o se quedó con los derechos del del personaje de Miracleman entonces para que vayan y y y y conozcan este este trabajo Miracleman eh eh apareció ya aquí en México lo pueden conseguir en en unas ediciones en en tapadura de Editorial Televisa desgraciadamente eh la historia está incompleta debido a las a las bajas ventas solo publicaron los dos primeros arcos y nos privaron del arco del arco fundamental que es la la tercera parte y que es el el más violento el más sanguinario y donde 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 Moore plasma eh pues toda esta parte eh pues toda esta parte del 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 superhombre en la tierra y de las consecuencias de de que dos superhombres habiten en 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 un mundo poblado por 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 humanos comunes y corrientes eh donde eh dos super seres se enfrentan para decidir quien es el el bueno y y quien es el malo entonces dado que no se pueden encontrar estas series lo que les recomiendo es que vayan a a fantástico que busquen en en grupos de de compra venta aun se pueden encontrar los los números de 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 Miracleman en 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 su versión de de grapa o también se pueden conseguir en en ediciones de de TPD no o si tienen a un una lanita ahí guardada y quieren buscar las ediciones originales en Estados Unidos se comercializaron los cómics de 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 Miracleman en una edición de Eclipse Comics que por cierto tengo ahí una queja con con el señor Alan Davis porque conseguí este de Miracleman número dos que es el primer número donde Alan Davis colabora con 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 Moore para esta historia y nunca me lo quiso firmar porque dice que tiene conflictos con la con la editorial bueno entonces este ahí está la la anécdota con con este con este cómic este primer trabajo es el que el que el que llama la atención de las grandes editoriales de Marvel y y y y de DC y entonces Moore se va a a a trabajar a a DC Comics no sin antes igual en la misma revista Warrior comenzar a a trabajar con uno de los grandes personajes que que tiene aquí si debo ser honesto eh al menos hasta donde he tenido oportunidad de investigar eh el personaje de 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 V de V for Vendetta eh no tiene alguna representación basada en alguna obra literaria o en alguna obra de cómic pero eh el personaje si se basa en un hecho histórico que es eh cuando Guy Fawkes se revela contra la corona inglesa y y pretende hacer es estallar el 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 parlamento no es este si está basado en en un acontecimiento histórico y pues bueno es una obra de de anarquismo de rebeldía con una postura política muy muy clara de de Alan Moore por cierto aquí les hago la aclaración si ustedes son iguales de ridículos como yo y tienen esta edición con mascarita y todo pues eh nada más les les hago el spoiler de que no supimos leer el 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 de 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 venganza como como debió haber ha haberse leído y Moore bueno regreso Moore regresa a a a comienza a trabajar en DC Comics y recibe el el primer comic que lo va a catapultar a a la fama que es Swamp Thing Swamp Thing yeah era una una creación, un personaje conocido de Lin Wayne y pues Moore lo retoma y gracias a esta The Swamp Thing Saga se hace un personaje icónico, se hace un personaje famoso y aquí nos deja, nos da, vamos a encontrar una de las grandes creaciones de Alan Moore que es John Constantine Hellblazer pero eso mis amigos es historia para otro, para otro videito. Estando trabajando en DC Comics Alan Moore decide, levanta la mano cuando se entera que van a escribir la historia final de Superman y entonces él con base en un engaño que está ahí medio, o una amenaza que está, que ya forma parte de la historia, consigue que Julius Schwartz, el editor de la época, le diera a Alan Moore en la encomienda de poder escribir la última historia final de Superman, es Whatever Happened to the Man of Tomorrow, que marca el fin del Superman que vimos en 1938 y da pie a la nueva versión de John Byrne. Una gran historia, que ojalá tengan oportunidad de leerla, se puede conseguir todavía en las versiones originales de DC o lo acaba de publicar también en Editorial Televisa hace poco o se puede conseguir en TPB, es una historia que vale la pena. Y al mismo tiempo que esté escribiendo esta historia, a Moore se le ocurre trabajar con unos personajes que ya tenían unos años ahí olvidados, que eran propiedad de DC Comics, pero que antes habían sido propiedad de Charlton Comics. Estos personajes eran Atom, eran Blue Beetle, era Question, entre otros y este... Moore decide o tiene la intención de trabajar con estos personajes, DC le dice, no lo puedes hacer porque nosotros ya tenemos planes para ellos, pero pues crea nuevos personajes que se basen en un poquito en tu concepto o en lo que quieres hacer y nosotros lo publicamos. Y con base en esto que les estoy comentando, es que surge esta novela gráfica o cómic, que es como se le debe decir, que es Watchmen. Watchmen es la historia de estos personajes deconstruidos donde todos los personajes pues son prácticamente una basura de la sociedad. No vemos a superhéroes, no vemos a personajes haciendo hazañas para salvar al universo, sino que vemos a un grupo de personajes superpoderosos que prácticamente tienen intención de proteger y defender sus intereses. Esto es prácticamente lo que está, lo que se narra en Watchmen, personajes que tienen la intención de lograr su cometido, de dejar su nombre en la historia. Y Watchmen tiene una importancia suprema en el cómic del siglo XX porque marca el último camino del canon de superhéroe. El canon de superhéroe es el nacimiento de los superhéroes en los años 30, 1938 con Superman. El segundo paso de este canon superhéroe superhéroe es la adolescencia de los años 60 con los cuatro fantásticos, con Spider-Man que es el sempiterno superhéroe adolescente y por último en los años 80 asistimos a la muerte de los superhéroes en primera instancia con Dark Knight Returns de Frank Miller y en segunda instancia con Watchmen que no marca una muerte física sino la muerte de la credibilidad de los superhéroes. Eso es prácticamente lo que nos encontramos acá en Watchmen. Pueden ver el videíto acá en el botón donde ya hablamos en particular de este gran cómic que es por cierto el más conocido, pero eso no quiere decir que sea el mejor y el más importante de la trayectoria de Moore. En DC Comics Alan Moore tuvo oportunidad de trabajar con otros personajes. No voy a hacer el recuento de todo lo que hizo Alan Moore en DC porque trabajó con un montón de cosas. Sin embargo, sí menciono una de las historias más importantes que es The Killing Joke donde básicamente Moore retoma al Batman de los cómics de los años 60 un superhéroe que ya comenzaba a tornarse sombrío pero que al mismo tiempo mantenía una ingenuidad que lo hacía parecer muy, muy naive y nos lega esta pequeña historia de apenas 64 páginas. Ojo porque The Killing Joke es un cómic muy, muy corto. Es una historia muy, muy cortita donde nos habla de un último enfrentamiento entre Superman y Batman. pueden ver el resumen acá en el botón, pero pues básicamente no nos está legando ni un nuevo Batman ni un nuevo Joker. Prácticamente lo que hace Moore es retomar al Batman de los 50s, de los 60s para contarnos una nueva historia. Y ojo con esto porque The Killing Joke es la primera obra donde sí se empieza a mencionar esta dualidad o esta necesidad de que siempre que existe el Joker va a existir un Batman que va a estar ahí detrás de él. Entonces, otro gran cómic que hay que leer y que pueden ver el botón acá en la ficha. Moore sale peleado de DC Comics por el tema de los derechos de Watchmen y comienza su andadura por el camino de la independencia. Y uno de los grandes trabajos que va a empezar a fraguar en este momento es From Hell. From Hell lo empieza a trabajar a principio de los años 90, lo termina de trabajar por ahí por 1997 y lo comienza a trabajar con Maslow, con Kitchen Press, una entrega que empezó a ser en 16 partes que después salió compilado en un gran volumen y que ahora justamente se está reeditando en una edición a color trabajada por Eddie Campbell quien revisa todo el trabajo original y lo empieza a trabajar con color digital. Este trabajo se puede conseguir justo ahora, tiene muy muy poco que salió, se empezó a reeditar el año pasado. Entonces, pues bueno, si tienen oportunidad denle un vistazo ahí a From Hell, la edición retrabajada en todo su color digital y que pues prácticamente es la misma que conocemos, donde por cierto ya hubo un programa donde presentamos From Hell que también pueden ver acá en el botoncito. Este camino en la independencia de Alan Moore revitúa en que cuando Rob Liefeld, Jim Lee, Mark Silvestri y otros talentos que trabajaban en Marvel Comics y se emancipan, pues decidan llamar a autores de renombre y a uno de los autores con los que deciden acudir es con Alan Moore, quien dentro de los primeros trabajos que hizo trabajó una miniserie en seis volúmenes donde prácticamente retoma a todos los personajes de Marvel Comics y los cuenta como a él le hubiera gustado, que es Mystery Incorporated, su versión de los cuatro fantásticos tiene también The Fury, que es una versión de Spider-Man, tiene una versión de Hulk, una versión del Doctor Strange entre otros personajes y pues en esta miniserie de seis volúmenes nos plantea como hubiera sido el universo de los cómics de Marvel si él lo hubiera escrito. En Image Comics trabajó varias cosas, colaboró con Todd McFarlane en Número 1 Spawn, colaboró con Jim Lee en Wildcats, colaboró con un montón de estos creadores, pero la que es una de las obras más importantes que dejó en Image es con un personaje de Rob dibujo Asqueroso Liefeld que es Supreme y Supreme al igual que Miracle Man, al igual que Superman, al igual que Captain Marvel es nuevamente una reinterpretación del superhéroe solar, del superhéroe mítico, del superhéroe todopoderoso y es una nueva versión de Whatever Happened to the Man of Tomorrow en Whatever Happened to the Man of Tomorrow, como lo decía, nos cuenta la última historia de Superman del Superman de la época clásica, además con esta frase de esta es una historia imaginaria, pero que no lo son todas y hace lo mismo en Supreme era un personaje, un Superman pero con toda esta actitud badass, con toda esta actitud pate a traseros yo las puedo todas que prácticamente era el esquema que marcaban todos los personajes de Image y Rob Liefeld le da la batuta de los guiones a Alan Moore y nos crea un arco de cinco números que marcará, al igual que lo hizo en Whatever Happened to the Man of Tomorrow el final de las aventuras de Supreme y que es justamente una mezcla entre lo que era Miracle Man y lo que era Superman es una gran historia que si tienen oportunidad yo la pude conseguir en una edición española en la pasada feria internacional del libro de Guadalajara pero si tienen chance de conseguir los números originales por favor háganlo porque vale muchísimo la pena que se den un vistazo por este arco de Supreme estando en Image Alan Moore se va con Jim Lee quien ya había creado su subsello que era Wildstorm y dentro de Wildstorm Jim Lee le da a Alan Moore la oportunidad de que cree su propio universo de cómics y para ello crean un subsello editorial de Wildstorm que se llamaba America's Best Comics y que es America's Best Comics pues prácticamente Alan Moore que nos receta y nos da cátedra de todo el amor que tenía por los cómics lo que hace Alan Moore en America's Best Comics es hablarnos de todos los personajes clásicos de la historieta ahí está Tom Strong que es prácticamente una reversión de los héroes Pulp ahí está Indigo Grey Shirt que es prácticamente una reversión igual de personajes Pulp a medio camino entre lo que era The Shadow y el Spirit también tiene The League of Extraordinary Gentlemen que ya hemos hablado también de estos grandes personajes y que es prácticamente una liga de la justicia pero con personajes de la literatura clásica de finales del siglo XIX ahí está Frankenstein perdón ahí está el extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde está Drácula con Mina Harker este El Hombre Invisible aparece James Moriarty de Sherlock Holmes entre otros grandes personajes que nos vamos a encontrar en esta saga que además es la más longeva que ha creado Alan Moore en colaboración con Denny O'Neill con con Kevin O'Neill perdón y bueno pues ahí está The League of Extraordinary Gentlemen les recomiendo muchísimo que tengan oportunidad de aventarse toda la 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 saga de 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 estos personajes hay un videíto donde mostraba ya en un Treasure mis primeras impresiones de The League of Extraordinary Gentlemen y pues bueno véanlo la primera parte es prácticamente la liga de los caballeros extraordinarios cómo se conforma y cómo se enfrentan a su primer gran enemigo que es James Moriarty el segundo volumen es una versión de de la guerra de los mundos el volumen tres es un repaso de la liga extraordinaria en el último siglo y el volumen cuarto acaba de salir hace hace relativamente poco comenzó a publicarse el el año pasado y es prácticamente la última la última parte y el último trabajo que Alan Moore ha escrito por ahí en cómic lo pueden leer todavía en inglés se pueden conseguir en en tiendas especializadas de cómic y si quieren leer los volúmenes clásicos pues no no olviden pues como ya lo hemos mencionado que esto se puede se puede conseguir en en planeta no ahí están todas las las historias incluidos los spin-offs como el dosier negro o la trilogía de Nemo como les decía en America's Best Comics o ABC Comics Alan Moore crea un montón de personajes y el que para mi gusto es el mejor personaje que sea que ha que ha escrito Alan Moore es es Promethea Promethea es a simple vista una una nueva versión o una versión de construida de la Mujer Maravilla pero conforme uno comienza a adentrarse en el en el personaje se va a dar cuenta que es más allá de eso Promethea es prácticamente en este universo la encarnación de la diosa de la de la imaginación que vive en el país de de la imaginación o en el reino de la imaginación y aquí empieza a contarnos todas sus sus historias es un gran cómic que es a mi gusto el el mejor cómic que ha tenido la oportunidad de escribir Alan Moore porque además aquí va a dejar de manifiesto la que es a mi gusto también la mejor característica de Alan Moore como se los he dicho en más de una ocasión el tomar personajes conceptos arquetipos caracteres o como les quieran decir ya previos ya preestablecidos y con base en eso contarnos historias grandiosas es lo que ha hecho y lo que hemos visto en este en este pequeño repaso que hemos hecho en este momento desgraciadamente en el caso de Prometea solamente bueno se puede conseguir también en inglés a lo mejor es una es una obra un poquito más difícil de conseguir íntegra en grapas pero se puede conseguir en TPV y si no saben inglés pues lo pueden conseguir en español pero desgraciadamente como lo ha hecho Televisa con las obras de Alan Moore pues está incompleta solamente publicaron un volumen hace hace más de un año y del cual no hemos vuelto a ver algo más seguramente lo van a terminar en 5 o 6 años como lo hicieron con con Swamping pero bueno ahí está la edición de Prometea que pueden revisarlo y quizá la que fue la última la última gran obra de Alan Moore es Lost Girls que es pornografía de la buena pornografía de la chida como no donde Alan Moore retoma por última por última ocasión a los personajes de Alice de Alicia en el País de las Maravillas a Dorothy de el Mago de Oz y a Wendy de Peter Pan y pues nos las pone como muchachitas ya mayores ya ya más impúdicas y ya más más liberadas y prácticamente nos nos cuenta un relato pornográfico de hecho en más de una entrevista Alan Moore nos ha dicho que la intención la intención al escribir Lost Girls era prácticamente escribir un un cómic pornográfico y lo logró en buena medida se puede conseguir esta edición Absolute la conseguí en Amazon a un superprecio entonces si tienen oportunidad de revisarla vale mucho la pena que lean este gran trabajo de Alan Moore para estos días solitarios y de cuarentena después Alan Moore pues bueno ya ha colaborado con Avatar Comics que es un un subsello ahí independiente ha tenido oportunidad de colaborar ya en en Top Shelf y Knockabout de los últimos trabajos que que ha hecho pues está Neonomicon se puede conseguir en cómics en Avatar o en español lo pueden conseguir en en una edición en en tapadura o el el acercamiento al Neonomicon y Providence es un es un acercamiento de Alan Moore al trabajo de de H.P. Lovecraft el maestro del horror contemporáneo y donde tiene pues una gran creación que es el monstruo de Tulu entonces este monstruo de Tulu va a ser el motivo que nos vamos a encontrar en Neonomicon y en Providence que es el pues una manera de Alan Moore de acercarse al mundo de Lovecraft Providence era el pueblo la población en Estados Unidos donde vivía donde vivía este escritor entonces pues nada leanla la verdad es un trabajo interesante se nota obviamente que han pasado los años debo de ser muy honesto y a mi gusto esto es de los trabajos un poquito más complacientes de del del barbón este claro a lo mejor un escritor como Rob Liffield ya quisiera escribir algo este como como Providence o un escritor de medio pelo ya quisiera aventarse esto y sería su mejor trabajo sin embargo en Alan Moore es uno de los trabajos más flojitos que tiene y bueno pues aún se puede conseguir igual en 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 cómic en grapa no es una obra tan vieja ni tampoco es tan difícil de conseguir o si la quieren conseguir en España pues también está el volumen en tapa dura yo quiero aprovechar este videito para presumirles esta edición especial es el el último número de la serie es el el que cierra la la historia pero esta chulada tiene una portada en piel con acabado en 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 tintas rojas la verdad es que es una cosa súper extravagante este el hecho que sea que sea una cubierta de piel para un cómic de grapa pues también es algo ahí muy muy rarito entonces este esta si la pueden conseguir creo que aún está disponible ronda los 24 25 dólares es una cosa rarita pero está muy muy chula este para que digan que no pueden tener el action comics pero pueden tener un un cómic con con cubierta de piel no entonces este y pues nada ya cerramos esta esta parte este video de de Alan Moore espero que haya sido de su agrado con esto no termina la obra de Moore hay mil y un cosas más que se pueden aventar y como les digo está The League of Extraordinary Gentlemen su su última la última parte que es lo que cierra y además lo que Alan Moore ha anunciado por enésima vez que es su retiro de la de la industria del cómic parece ser que este es el último el último guión que quiere que quiere hacer pero no con esto termina su trabajo él tiene obras como 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 mago hace performances tiene dos novelas A Voice of Fire y Jerusalén tiene tiene por ahí este libros de poesía este tiene fragmentos de entrevistas bueno prácticamente de Alan Moore ahora es es muy interesante ya pasados los años es muy interesante leerlo o escucharlo en entrevistas entonces dense una oportunidad y si quieren profundizar un poquito más en su trabajo pues también está disponible este volumen que es Alan Moore Writings for Comics es un trabajo de prosa es un trabajo donde donde Alan Moore nos nos desglosa como como escribir cómics pero no no es no es tal cual una guía de de que leyó ni ni nada por el estilo él a final de cuentas no quiere no quiere que se tome esta guía como un escribe como Alan Moore sino consejos que Alan Moore te da Alan Moore lo deja muy muy claro al principio de la obra no quiere que los escritores le copien quiere que los nuevos escritores y que los nuevos talentos de cómic encuentren sus sus fortalezas para escribir nuevas historias en 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 el siglo en el siglo XXI entonces es un trabajo interesante está súper accesible en Amazon lo pueden encontrar por ahí es una es una chulada ojalá si no lo saben si no saben el idioma original si no saben inglés no conozco este una una edición en en español pero ojalá quien tenga los derechos de este de este trabajo pues se encuentre pronto la la forma de hacer una una traducción de este de este pequeño librito porque está muy ameno es muy interesante ver como Alan Moore te dice cómo construir los personajes cómo darles personalidad cómo construirlos cómo hacer un plot etcétera todas esas cosas están muy muy padres y pues bueno también si quieren conocer un poquito más del trabajo de Alan Moore o visiones críticas sobre su trabajo les recomiendo este pequeño gran libro que se llama Alan Moore y su obra Realidades Construidas es un libro de Mauricio Matamoros Durán Mauricio Matamoros es el editor de DC Comics México trabaja para para Smash para Editorial Televisa y es de los pocos periodistas en México que han tenido la oportunidad de entrevistar a Mr. Moore en este libro vienen reseñas de su obra vienen las dos entrevistas que le ha hecho es un trabajo muy ameno muy muy entretenido que está muy muy padre editado por por Samsara Editores y Hun Boosters entonces les recomiendo mucho este pequeño gran libro y ya si de plano son igual de clavados que su servilleta pues les recomiendo este Storyteller que es una especie de biografía está medio camino entre la biografía y la reseña de su trabajo de Gary Spencer Spencer Miller se publicó por ahí del 2013 y pues bueno es prácticamente las primeras páginas nos hablan de la vida de Alan Moore donde vivió como eran sus papás los primeros cómics que creó pero el resto del trabajo una las dos terceras partes del cómic nos habla de de su obra viene ahí fragmentos de los guiones a ver si si se deja mostrar esta página en aquí en la en la red porque viene por ejemplo este es un guión de de Before Vendetta entonces aquí vienen todas las páginas es viene por ahí una de sus obras inacabadas viene el el plot de aquí aquí anda por aquí que era Big Numbers uno de los cómics que nunca terminó y aquí viene todo el esquema que Alan Moore había hecho para poder desarrollar esta obra es una es una chulada este pues digo ojalá tengan una oportunidad de de revisarlo y ahora sí de mi parte es todo pues estén muy bien cuídense mucho quédense en su casa por favor y no olviden seguir viendo más videos para Atomics Comics por favor es muy importante vean lean cómics por favor interactúen con el video denle denle oportunidad comenten díganos viejos ridículos capi por qué te rasuras que la barba cosas así y pues nos vemos esperamos hacer más cositas ahí para para todos nos vemos aplausos y hasta la próxima y no 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 Gracias por ver el video.